El ex asesor del partido nacionalista Martín Belaúnde Lozio ofreció depositar un millón de soles como caución para que le revoquen la prisión preventiva de 18 meses por el arresto domiciliario. Esto dentro de las investigaciones seguidas en su contra por el caso de la centralita. Hasta la clínica donde se encuentra internado desde hace tres meses por una afección cardíaca llegó el procurador Joel Segura quien indicó que se viene resolviendo la ampliación de la detención de Belaúnde más no su solicitud. El futuro del ex asesor es incierto.